Confianza expresan dirigentes y pescadores artesanales de Caleta Cabancha por la alternativa de remodelación y ampliación de las instalaciones de la caleta más antigua del norte chileno. Sin tener fechas establecidas para el desarrollo del proyecto, hay entusiasmo entre los pescadores artesanales. Los trabajos pueden empezar de aquí en seis meses más. Para nosotros es un gran anhelo porque todos los compañeros pescadores necesitan eso. Usted ve cómo está la altura de la península de Cabancha con un desarrollo turístico tremendo. Y nosotros no podemos estar así. Nosotros necesitamos renovarlo para poder estar a la altura de ello y trabajar en las condiciones que nosotros queremos en nuestra caleta. La Caleta Cabancha es un centro habitual de compras de productos del mar o visitas turísticas. De allí la importancia del anuncio de una renovación de sus antiguas estructuras. Que todas estas cosas deben ser consultadas con ellos, que son los que desempeñan las labores directamente acá. Y ellos tienen que ver que la funcionalidad sea la que ellos requieren. Y que a la vez cumpla los parámetros como también de un centro turístico. Que es lo que buscan estos tipos de modernización. Darle un mejor auge y una mejor comodidad a los pescadores artesanales y a los turistas también. Una caleta que está muy inserta en la vida cotidiana de la península de Cabancha, signada como centro turístico regional. 1.600 millones de pesos para esta etapa. Después vendrá la otra parte que es la parte del molo, que para nosotros también es esencial que se agrande un poco porque ampliaríamos los desembarcos. Eso es lo principal que nosotros necesitaríamos. Contenta, porque mi marido es armador, entonces hace falta para que vengan más turistas, sea más bonito, sea remodelar todo. Van a haber más baños, van a haber restaurantes, va a quedar muy bonito. Creo que es un gran adelanto esto. Porque nunca esta caleta había sido remodelada como se va a hacer ahora. Así que yo creo que está todo muy bien, perfecto. No hay fechas establecidas, pero la dirigencia estima que las licitaciones deberían realizarse en julio para iniciar las demoliciones a partir de septiembre de este año. Cambios en el sector comercial, en la zona de box, oficina sindical, comedores y acceso para peatones, son parte de la oferta que anima a los pescadores artesanales cabanchinos. Experimente de momento. Neo. 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 ¿Cómo life? !)